Cuántica Activa presenta el audiolibro Mente sin tiempo, cuerpo sin edad, del Dr. Deepak Chopra, la alternativa cuántica para no envejecer, aumentando años a nuestra vida y vida a nuestros años. Vamos juntos a realizar un viaje de exploración para descubrir un lugar donde las reglas de la existencia cotidiana no se aplican. Estas reglas sostienen explícitamente que el destino último de todos los seres es envejecer, volvernos cada vez más frágiles y morir. Siglo tras siglo ha sido así. Sin embargo, quisiera que tú, en este momento, hicieras a un lado todas las suposiciones sobre lo que llamamos realidad, de manera que nos podamos convertir en pioneros de una tierra donde no hay tiempo. Donde el vigor juvenil, la renovación, la creatividad, la alegría, la satisfacción, son la experiencia común de la vida cotidiana. Donde la vejez, la senilidad, la enfermedad y la muerte no existen ni siquiera como una posibilidad. Si es que ese lugar existe, ¿qué es lo que nos impide descubrirlo? Que la mayoría de las personas no sabemos que existe. Se nos impone la realidad en la que vivimos y no tenemos el conocimiento necesario para librarnos de ella. Compartimos una realidad muy desgastada, la cual nos han enseñado nuestros padres, nuestros maestros y la sociedad. Esta forma deteriorada de ver las cosas es el viejo paradigma al que se ha llamado con acierto la hipnosis del condicionamiento social. Es una ficción inducida, en la cual todos hemos accedido a participar. Tu cuerpo envejece más allá de tu control, pues ha sido programado para vivir las reglas de dicho condicionamiento colectivo. Para crear la experiencia de una mente sin tiempo y de un cuerpo sin edad, cosa que este audiolibro promete, tenemos que romper con 10 suposiciones que hemos heredado sobre quiénes somos para poder así, ver cuál es la verdadera naturaleza de la mente y el cuerpo. Las 10 suposiciones son 1. Existe un mundo objetivo independiente del observador, y nuestros cuerpos son un aspecto de este mundo objetivo. 2. El cuerpo está compuesto de aglomeraciones de materia separadas unas de otras por el tiempo y el espacio. 3. La mente y el cuerpo están separados y son independientes entre sí. 4. El materialismo es primero y la conciencia después. En otras palabras, somos máquinas físicas que han aprendido a pensar. 5. La conciencia humana se puede explicar por completo como un producto de la bioquímica. 6. Como individuos, somos entidades desconectadas y autocontenidas. 7. Nuestra percepción del mundo es automática y nos da una idea exacta de cómo es el mundo. 8. Nuestra verdadera naturaleza está completamente definida por el cuerpo, el ego y la personalidad. 9. Somos manojos de memorias y deseos encerrados en un paquete de carne y hueso. 9. El tiempo existe como un absoluto y somos sus prisioneros. 10. Nadie escapa a los estragos del tiempo. 10. El sufrimiento es necesario. Es parte de la realidad. 11. Somos víctimas inevitables de la enfermedad, la vejez y la muerte. Estas suposiciones van mucho más allá de la vejez. 12. Definen un mundo de separación, de decadencia inevitable y de muerte. 13. El tiempo se percibe como una prisión de la cual nadie escapa. 14. Nuestros cuerpos son máquinas bioquímicas que, como cualquier máquina, se desgrazan. 15. Esta posición representa la línea dura de la ciencia materialista y pasa por alto muchos aspectos de la naturaleza humana. 15. Somos las únicas criaturas sobre la Tierra que podemos cambiar nuestra biología a través de lo que pensamos y sentimos. 16. Poseemos el único sistema nervioso capaz de tener conciencia del fenómeno del envejecimiento. 16. La mente tiene influencia sobre cada célula de nuestro cuerpo. 16. Por lo cual, el envejecimiento humano es muy diferente al del envejecimiento animal. 17. El envejecimiento humano no es un mecanismo fijo. 17. Fluye y cambia. Puede acelerarse o desacelerarse, detenerse por un tiempo y hasta retroceder. 17. En los últimos 30 años, han habido cientos de hallazgos científicos que prueban que el envejecimiento depende mucho más del individuo de lo que jamás se había pensado antes. 18. Sin embargo, el descubrimiento más significativo no es algo aislado, sino que es una visión completamente nueva del mundo. 19. Las diez suposiciones del viejo paradigma de ninguna manera describen con exactitud nuestra realidad. 19. Son inventos de la mente humana que hemos convertido en reglas. 20. Al poner en tela de juicio el envejecimiento, primero debemos preguntarnos sobre todos los aspectos de este mundo inventado, 20. Ya que nada tiene más poder sobre el cuerpo que las creencias que ocupan nuestra mente. 21. Cada una de estas anticuadas suposiciones se pueden reemplazar con una versión más completa y más amplia de la verdad. 22. Estas nuevas suposiciones también son ideas inventadas por la mente humana, pero nos dan mucho más libertad y poder. 23. Y además, nos dan la capacidad de reescribir el programa de envejecimiento que hasta ahora existe en nuestras células. 24. Las diez suposiciones nuevas son 25. El mundo físico, incluyendo nuestros cuerpos, es una respuesta del observador. 25. Creamos nuestros cuerpos así como creamos la experiencia de nuestro mundo. 26. En su estado esencial, nuestros cuerpos están compuestos de energía e información, no de materia sólida. 27. Esta energía e información aflora de campos infinitos de energía e información que abarcan todo el universo. 27. La mente y el cuerpo son una unidad inseparable. 28. La unidad que es el yo se separa en dos corrientes de experiencia. 29. Por un lado, pensamientos y deseos. 30. Y por otro, la experiencia del cuerpo. 30. La unión de ambos es lo que todos necesitamos experimentar. 31. La bioquímica del cuerpo es producto de la conciencia. 31. Las creencias, los pensamientos y las emociones crean las reacciones químicas que conservan la vida en cada célula. 32. Una célula que envejece es el producto final de la conciencia que ha olvidado cómo permanecer joven. 33. La percepción parece ser algo automático, pero en realidad, de hecho es un fenómeno aprendido. 34. Si cambias tu percepción, cambias la experiencia de tu cuerpo y de tu mundo. 35. Los impulsos de inteligencia, a cada segundo, crean nuestro cuerpo en nuevas formas. 35. Somos la suma total de estos impulsos, y al cambiar sus patrones, nosotros también cambiamos. 36. A pesar de que cada persona parece ser un ente separado e independiente, 36. Todos estamos conectados por medio de patrones de inteligencia que gobiernan todo el cosmos. 37. Nuestros cuerpos son parte de un cuerpo universal. 38. Nuestras mentes, un aspecto de la mente universal. 38. El tiempo no existe como un absoluto, solo la eternidad. 39. Lo que llamamos el tiempo lineal es un reflejo de cómo percibimos el cambio. 40. Si pudiéramos percibir el no cambio, el tiempo cesaría de existir en la forma en que lo conocemos ahora. 41. Podemos aprender a metabolizar el no cambio, la eternidad y el absoluto. 41. Al hacerlo, estaremos listos para crear la fisiología de la inmortalidad. 41. Cada uno de nosotros habita en una realidad que está más allá del cambio. 42. Muy dentro de nosotros, tenemos el núcleo interno de nuestro ser, 42. Y le es desconocido a nuestros cinco sentidos. 43. Es el campo donde no existe el cambio, y dicho campo crea la personalidad, el ego y el cuerpo. 44. Este ser es nuestro estado esencial. Es quien realmente somos. 45. No somos víctimas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. 45. Esto es parte del escenario, no del testigo, quien es inmune a cualquier forma de cambio. 46. Este testigo es el espíritu, la expresión del ser eterno. 47. Estas suposiciones tan amplias crean una nueva realidad basada en los descubrimientos de la física cuántica que se realizaron hace casi 100 años. 47. Einstein, Bohr, Heisenberg y otros pioneros de la física cuántica se dieron cuenta que la forma tradicional de considerar el mundo físico era muy limitada y falsa, 48. Y plantaron las semillas de una nueva realidad. 49. Aunque las cosas de allá parecen reales, no existe prueba alguna de que la realidad está separada del observador. 49. Cada una de las visiones del mundo crea su propio mundo. 50. Quiero convencerte de que eres mucho más que un cuerpo, un ego y una personalidad limitados. 51. El campo de la vida humana es abierto e ilimitado. 51. En su nivel más profundo, nuestra mente no tiene tiempo y nuestro cuerpo no tiene edad. 51. Una vez que nos identificamos con esta realidad, que es coherente con la visión del mundo cuántico, el proceso de envejecimiento cambiará fundamentalmente. 52. ¿Por qué aceptamos cualquier objeto como algo real? 53. Solo porque podemos verlo y tocarlo. 54. Todo mundo tiene un prejuicio que está a favor de las cosas que son sólidas, 54. Concretas y sin lugar a dudas tridimensionales. 54. Sin embargo, de acuerdo con esta realidad, la Tierra es plana. 55. El planeta que pisamos está inmóvil. 55. El sol sale por el este y se pone por el oeste. 55. Todo esto porque así lo perciben los sentidos. 56. Sin embargo, Einstein y sus colegas arrancaron la máscara a estas apariencias. 56. Reestablecieron el tiempo y el espacio dentro de una nueva geometría que no tiene límites, ni principio, ni fin. 56. Cada partícula sólida en el universo no es sino un manojo de energía vibrante en un inmenso vacío. 57. El viejo modelo de tiempo y espacio se rompió y se reemplazó por un campo en movimiento, 57. Atemporal, que está en constante transformación. 58. Este campo cuántico no está separado de nosotros. 58. Es nosotros. 59. A ese mismo lugar a donde la naturaleza va para crear estrellas, galaxias, quarks y leptones, 59. Es donde tú y yo acudimos para crearnos a nosotros mismos. 59. Desde esta perspectiva, difícilmente sería posible que el ser humano envejeciera. 60. Aunque el ser humano parece indefenso como un bebé, cuenta con excelentes defensas contra los estragos del tiempo. 60. Si un bebé pudiera mantener su estado inmune, de acuerdo a los cálculos de los fisiólogos, todos viviríamos por lo menos 200 años. 60. Desde el punto de vista físico, las células del bebé en realidad no son nuevas. 61. Los átomos de estas células han estado circulando por el cosmos durante miles de millones de años. 61. Un bebé es completamente nuevo debido a una inteligencia invisible que se conjunta para crear una forma de vida única. 61. El embajador de tiempo es un bebé.